Y la organización del Tratado del Atlántico Norte confirmó haber atacado la ciudad de Brega, en Libia. El viernes, 16 civiles murieron a causa de los ataques aéreos efectuados por las potencias occidentales en este enclave petrolero. La OTAN mantiene constantes bombardeos en Trípoli, la capital del país norteafricano. Decenas de explosiones se registraron durante la madrugada de este sábado. Los ataques se produjeron luego de una llamada telefónica de Muammar al-Gaddafi en la televisora estatal. El líder libio pidió a las potencias occidentales cesar los ataques contra su pueblo. Y miles de personas se congregaron en la madrugada de este sábado en el centro de la capital. Los activistas confirmaron su apoyo al líder libio Muammar al-Gaddafi. Las manifestaciones se produjeron luego de una breve aparición pública del mandatario.